hola amigos como estan yo soy alvaro felipe y bienvenidos a un nuevo truco css el truco de hoy es bastante rápido bastante sencillo pero es vistoso y te va a poder ayudar a darle un nuevo una nueva apariencia a tus proyectos pero es bastante bastante fácil lo que vamos a hacer hoy día es un botón de encendido y apagado todo el panel que es básicamente pues como acabo de decir un botón para encender o para apagar pero en que en el html está basado a partir del checkbox muy bien veamos lo que tengo por acá en mi html simplemente tengo un input y un label el label está conectado por el input a través del id del input el id es toggle y el label tiene el atributo for toggle tú ya debes saber que eso conecta al label con el input el label está vacío porque sobre el label es donde voy a yo hacer todo este todo este truco css ok y bueno y el input tiene una clase una clase toggle button porque no es buena idea usar id para css este id solamente es para conectarlo con el label ok nada más no tengo absolutamente nada más mi css bueno es sas pero está vacío solamente dejado las variables que voy a usar en este proyecto porque no quiero perder el tiempo en este vídeo escogiendo el tono de verde el tono de rojo y todo eso ya lo hice previamente muy bien simplemente le he dado un color de fondo al body y un color al título y eso es todo no he hecho absolutamente nada del truco así que vamos a comenzar y vamos a poner acá truco muy bien recuerda que todo esto está en github en la descripción del vídeo te lo voy a compartir para que tú le hagas un clon o actualices tus repositorios y ya lo has clonado previamente bien entonces vamos al truco lo primero es que seleccionamos el toggle button que es el input ok con la clase y dentro de él seleccionamos el label he puesto el label después del input y no antes porque en css tú no puedes seleccionar un elemento previo a otro tú solamente puedes seleccionar elementos siguientes como estoy haciendo acá con el conector más ok veamos qué tal que el label yo le pongo un display block un width voy a usar esta variable que tengo por acá la variable size voy a decir que va a tener el valor de size por 3 por ejemplo o por 2 y de high va a tener la variable size y como color de fondo va a tener por ejemplo el color de encendido on color veamos ahí está lo ven fíjense que si yo le quito el display block ese elemento desaparece porque un label es un elemento de línea y un elemento de línea no tiene dimensiones esa es teoría básica ok muy bien ahora algo interesante mira si hago clic en el label se activa el checkbox si yo vuelvo a hacer clic en el label se desactiva el checkbox porque porque están conectados con el atributo for y el id por lo tanto es absolutamente lo mismo hacer clic en el en el label que en el checkbox y ahí eso ese es el principio de nuestro truco de hoy ahora hay una pseudo clase en css que es check it esa pseudo clase nos detecta cuando un checkbox ha sido activado entonces cuando el check que te ha sido activado perdón cuando el checkbox ha sido activado con esta pseudo clase vamos a buscar al label y vamos a decirle por ejemplo que su color de fondo sea el off color el color de apagado veamos si funciona perfecto funciona y a la vez se está activando y desactivando el checkbox así que lo único que me falta por ahora es ocultar el checkbox y quedarme solamente con el label perfecto y sobre eso voy a trabajar voy a darle un tamaño mucho más grande solamente para verlo 6 rem perfecto y voy a darle un al label voy a darle solamente por ahora voy a crear un mixin mixin center que va a tener un margin left auto y un margin right auto ok y ese mixin se lo voy a pasar acá include center perfecto luego tú podrías quitárselo comentando esta línea porque porque no siempre vas a querer pues el botón centrado depende de tu layout solamente por el truco yo lo estoy poniendo el centro para que no se vea feo en este vídeo se va a ver raro el lado muy bien pero tú puedes comentar esta línea y no pasa nada ok vamos a continuar ya tengo esto así que lo que voy a hacer aquí en el label es que va a tener un border radius de 6 entre 2 la mitad de su altura con lo cual queda redondito perfectamente una semicircunferencia a cada uno de los lados ok muy bien muy bien muy bien muy bien y pero vamos a darle como color inicial el off color y aquí el on color el on color ok porque inicialmente va a estar apagado el checkbox perfecto guardo y vemos que ok perfecto apagado prendido además tiene más sentido cuando está cheque tiene que tener el color on muy bien lo último que vamos a hacer porque como dije es un truco rápido es que vamos a usar un pseudo elemento en este caso vamos a usar el before y vamos a hacer que este before tenga un content vacío podría tener un texto como on u off ya depende de ti pues puedes darle todas las variaciones que quieras a este truco pero yo lo voy a dejar vacío va a tener un width de size un height de size es decir va a ser cuadradito un border radius del 50 por ciento para que sea redondo y un background de on color ok muy bien no lo veo vamos a darle acá un rgba al label de 0.5 muy bien perdón off color acá ok y sigo sin verlo ¿sabes por qué? porque el pseudo elemento es un elemento de línea también por lo tanto necesito yo un display block por acá y ahora si lo veo repito es teoría amigos teoría ya simple teoría muy bien veamos ahora lo que tengo que hacer es que este pseudo elemento se vaya al otro extremo nada más cuando esté en on fantástico para eso yo le voy a poner un position relative acá seguramente tú le vas a poner un position absolute al label y un position perdón un position relative al label y un absolute al before no es necesario no te compliques la vida ahora vamos a hacer que en check it el before uy perdón el before tenga un left de size o sea hacia la derecha hacia la izquierda se va a empujar el tamaño de la variable size es decir el 50 por ciento del ancho con lo cual solamente nos faltaría decir acá que su background va a ser on color perfecto y este de aquí va a ser un rgba on color al 50 por ciento muy bien veamos fantástico está muy bonito lo último que falta es que esto se mueva porque es un poco feo entonces para eso al before le vamos a dar un transition que ya lo tengo por acá en una variable transition entonces vamos a darle transition y le vamos a pasar la variable transition que ya tengo fantástico y vemos que tampoco cambia no hay un cambio como de color ven un golpe de color pero no se mueve está feo sabes por qué porque el movimiento se está originando con la variable le perdón con la propiedad left y la propiedad left no tiene un valor inicial mira qué pasa si yo le pongo left cero acá ahora sí se mueve lo ves ahora sí se mueve porque la propiedad left tiene un valor inicial solamente hay un pequeño detalle y es que el fondo cambia de golpe entonces el fondo que es el label debería también tener como transition la variable transition veamos fantástico qué tal eso está muy bonito lo único que yo haría para cerrar esto es un box shadow un box shadow de 0, 0 0 2 píxeles from color ahí está pero muy fuerte muy fuerte rgba 2 fantástico entonces mira un poquito más fuerte incluso ahí está ya depende de ti tus gustos no simplemente le estoy dando un borde para que se distinga del resto tú incluso podrías no quiero hacer más largo este video pero ya tú te clonas el repositorio y tú puedes darle sombras degradados para que se vea tridimensional meterle un content por ejemplo acá el content podría ser off ahí está el off míralo por acá tendría que darle este text align center y alinearlo verticalmente pero el video sería más largo pero yo te lo dejo a ti como tarea tú podrías hacer un off acá y en encendido on etc puedes hacer muchas muchas variaciones puedes refactorizar este código incluso podemos ordenarlo bonito este box shadow que es decorativo va por acá este transition que es de animaciones es no es obligatorio pero es una buena costumbre o una buena práctica separar las propiedades en bloque según lo que hacen ¿no? este es modelo de caja y posicionamiento esto es pues simplemente es adornos estos son animaciones igual por acá ¿no? esto es igual modelo de caja acá son las cuestiones visuales y esto puede bajar por acá solamente para hacerlo un poquito más ordenado el código y el resto está perfecto muy bien amigos eso ha sido todo por el truco CSS de hoy espero que les haya gustado recuerden que esto es solamente la base sobre esto por favor haz todo lo que tú quieras por ejemplo yo tengo acá esto este es un ejemplo de un proyecto que estaba haciendo hace un tiempo lo dejé abandonado es un relojito con llave grip pero mira el botón que cambia de 12 horas a 24 horas el reloj ¿ves? de tal manera que esto es un checkbox realmente esto es un checkbox y he aplicado el mismo principio pero obviamente le he metido más adornos para que se vea más bonito se vea como un botón ya realista etcétera eso ya queda en ti es tu habilidad muy bien amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado este truco CSS el reloj digital pronto también lo voy a subir para que lo vean y bueno no te olvides de ir a escueladigital.p para visitarnos y conocer todo lo que podemos hacer por ti tenemos cursos en escueladigital.p barra cursos ahorita estamos con Java desde cero y Wordpress desde cero ahorita cuando estoy subiendo el video pero tenemos toda una gama grande de cursos de primer nivel sin subvenciones mensuales sin pagos recurrentes sin tiempo de permanencia simplemente compras el curso que tú quieras y listo clases en vivo proyecto de fin de curso puedes descargar todos los materiales puedes descargar los videos es fantástico 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 además no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho yo soy Alvaro Felipe y nos vemos en la próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!